Correr en contra del viento, conocer todos tus sentimientos Los cuerpos entrelazados, esperemos todos los inviernos Bésame, en mis labios hallarás calor Quénteme, frágil y de papel como tiemblo por fin Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna, solo te pido un momento De rescatar esta piel y robarme el deseo Queremos tú y yo a la ser enamorada Yo no te pido la luna, tan solo quiero tenerte muy cerca de mi Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna, tan solo quiero tenerte muy cerca de mi Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna, tan solo quiero tenerte muy cerca de mi Yo no te pido la luna, tan solo quiero tenerte muy cerca de mi